¿Y ahora qué sigue, amigos? ¡Ay, wow! Mi color favorito. Vamos a verlas. A ver si están tan bonitas como las he visto en las fotos de Instagram. Que está muy bonito. Vamos a ver. ¿Qué decir, amor? Comenzamos ubicándonos. Estamos en Las Coloradas, en Yucatán. Y es parte de un recorrido que tomamos de Río Lagartos. El cual se encuentra más o menos a dos horas y media de Cancún en coche. Si has ido en avión, seguramente has apreciado esto que estás viendo. O tal vez en Instagram o en todas partes hay imágenes de este lugar. Y se trata nada más y nada menos, no de una laguna, no de un lago. Sino de unas enormes charcas donde la concentración de sal es muchísima. Porque es una fábrica salinera y por eso está de este color. Solo se puede llegar en lancha a este lugar. Y la verdad el recorrido está muy bonito porque ves muchísima fauna. Manglares hermosos. Y pues por ahí también puedes encontrarte hasta cocodrilos. Pero bueno, no nos desvíamos. Yo llegué y quería ver un lugar así como en la imagen. Y echarme una nadadita así como esta foto. Y ¡oh sorpresa! Esto fue lo que encontramos a nuestra llegada. Nada de rosa intenso, nada de fotografías nadando. Porque ahorita ya no se permite sumergirse en el agua. De hecho, cuando llegas hay un letrero del tamaño del mundo que dice lo siguiente. ¡Peligro! ¡Oh my God! Salmueras de alta concentración evite riesgos. No se sumerja. Pero bueno, está restringido totalmente. Hay vigilancia porque es una propiedad privada. De hecho, los dueños de la salinera permiten que los turistas nos acerquemos un poquito para así poder ayudar o contribuir con la economía del pueblo. Ya que las lanchitas cobran un poquito por llevarte ahí. ¿Es video o qué es video? Mi cara de desilusión cuando esperaba ver esto. Y me encontré con esto. Pero bueno, igual nos explicaron que quizá las fotografías que están en internet están tomadas en la época de mayor calor en el año. Lo cual favorece más el efecto de que el agua se vea más rosada. ¿Será? Es precisamente en este tipo de agua tan tan salada en la que crecen unos microorganismos y unas algas de color rosado que después se convierten en el alimento de ¿quién creen? ¡De los flamingos! Es por eso que tienen este peculiar color. Y bueno, en eso estaban mostrándonos estos pequeños animalitos cuando de repente pasó esto. No se puede estar mucho tiempo en este lugar ya que con la brisa se levanta la sal y son como pequeños alfileres picándote en todo el cuerpo. ¡Es horrible! Gracias a Dios solo fue un susto. No pasó nada. Nos explicaron pues que estos animalitos son los que hacen que los flamingos estén de color rosado. Si no existieran en este lugar los flamingos serían blancos o grises. Como los ves en estas imágenes. Y de hecho los pudimos ver y están hermosos, rosados y parecen sacados de una película. Están bien bonitos. ¡Miren lo que están! ¡Ay, qué bonitos! Los flamingos. Estamos en... ¿Yucatán? ¡Guau! Ver a los flamingos en su hábitat natural la verdad es que es una experiencia muy bonita que rescató todo este recorrido. No pudimos verlas coloradas en su máximo esplendor pero esto rescató bastante la experiencia solamente por el hecho de ver a los flamingos es una experiencia que valió la pena. La realidad es que no nos podemos acercar mucho porque los flamingos volarían. Entonces, aun y cuando pudimos estar más o menos cerca captamos imágenes bastante aceptables para el recuerdo y sobre todo para que ustedes puedan verlos. Pero por supuesto que pensamos regresar una y otra vez a Río Lagartos. Está hermoso. Me encantaron los cocodrilos, los manglares, los flamingos, la playa. Todo está divino. Si te gustó este video ¿Qué esperas para suscribirte, compartir en redes sociales, activar la campanita y aquí nos vemos en mi próxima aventura?